Línea 1-2-3 Mujer, ahora es metropolitana y extiende su atención jurídica y psicológica a víctimas de violencia de género en nueve municipios del Valle de Aburrá. En lo que va del año, en estos municipios se han denunciado 1.563 casos de violencia contra las mujeres. En esta línea telefónica, las mujeres u otras personas que reporten situaciones de violencia de género encontrarán apoyo profesional. Quienes atienden la línea 1-2-3 Mujer Metropolitana son un grupo de profesionales especializadas conformado por abogadas, psicólogas, profesionales psicosociales que cuentan con toda la experiencia en la atención a emergencias de mujeres y con conocimientos para la aplicación del enfoque de género. Se busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Garantizamos la cobertura para que, si bien en el área metropolitana tenemos la atención inicial de emergencias, tenemos un mecanismo para que las mujeres accedan al sistema y acompañarlas también en la activación de las rutas. En el área metropolitana, durante el primer semestre, se han reportado 15 mujeres asesinadas. Para evitar estos hechos, la atención está disponible las 24 horas del día.